muchos saludos mi gente le doy una cordial bienvenida nuevamente a nuestro canal aquí en youtube en ideas opiniones o opiniones ideas y hoy sin más preámbulos quiero hablarles acerca de mi opinión y mi experiencia con los lentes de contacto solótica estos son los lentes de contacto que hoy yo le voy a estar hablando mi opinión personalmente con los lentes de contacto solótica ha sido muy bueno este tipo de lente dura aproximadamente un año usted sabe cuándo yo cuánto tiempo yo tengo con estos lentes llevo aproximadamente un año y medio utilizando estos lentes de contacto no es aconsejable se supone que el lente de contacto si el manufacturero dice que es un año pues es un año pero este lente de contacto es un poquito caro cuesta aproximadamente de algunos 89 dólares hasta 100 dólares ciento algo con envíos y manejos así que en mi caso pues he tratado de darles el mejor cuido que he podido porque son caros son expenses así que hay que cuidarlos cuídelo lo que le cueste caro cuídelo y aún lo que le cueste económico también cuídelo así que hoy simplemente quiero hablarles y decirles que mi opinión acerca de este tipo de lentes de contacto es 100 le doy un 100 y casi hasta un 110 así que sin más preámbulos vamos a chequear los lentes de contacto les voy a dar un close up para que usted lo vea más de cerca este color mel es un color como un olivo son muy bonitos y se ven extremadamente naturales es un color precioso a me gusta muchísimo a la gente le gusta muchísimo la gente me ha dado buenos complementos acerca de cómo se me ven estos lentes de contacto así que yo quiero compartir con usted para que entonces usted pueda identificar si ese es el color que a usted le agrada o si es el color que verdaderamente usted busca así que vamos a dar sin más preámbulo un close up así quise tratar de hacer este vídeo lo más natural posible para que usted aprecie no el maquillaje sino más bien el color de contacto el color del lente de contacto porque si usted es una persona que en realidad no utiliza mucho maquillaje yo quiero que usted vea cómo luce el color el lente de contacto a color sin mucho maquillaje con nosotros les amamos les quiero mucho si usted no se ha suscrito y suscríbase ahora mismo no pierda tiempo y si le gustó este vídeo de like y que no se lo pierda nos vemos la próxima en ideas y opiniones de su ley grace no